La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenos días, soy el pastor Obed Matus. Bienvenidos a nuestro programa Amanece con Jesús. Hoy continuamos nuestra serie de pequeños temas para conocer a Jesús y llegar a ser semejantes a Él. Esta mañana quiero hablar de que debemos edificar nuestro carácter sobre la roca que es Jesús. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Salmos, el capítulo 73 y los versículos 3 y 17. Salmos 73, 3 y 17 Dice así Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El primer paso en la senda de la vida consiste en mantener la mente fija en Dios, tener su temor continuamente ante los ojos. Una sola desviación de la integridad moral embota la conciencia y abre la puerta para la tentación siguiente. El que camina en la integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Se nos ordena que amemos a Dios por sobre todas las cosas, y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Pero la experiencia diaria de la vida demuestra que se desobedece esta ley. La rectitud en el proceder y la integridad moral asegurarán el favor de Dios, y harán a los hombres y a las mujeres una bendición para ellos mismos y para la sociedad. Pero en medio de las diversas tentaciones que los asaltan, no importa que camino tomen, es imposible que mantengan una clara conciencia y la aprobación del cielo sin la ayuda divina, y el principio de amar la honradez por causa de lo recto. Un carácter aprobado por Dios y la humanidad debe ser preferido a las riquezas. Debe ponerse el fundamento ancho y profundo que descansa sobre la roca, Cristo Jesús. Hay demasiados que profesan actuar basados en el verdadero fundamento, pero cuyo proceder disoluto demuestra que están edificando sobre arena movediza. La gran tempestad barrera su fundamento y no tendrán refugio. Muchos alegan que a menos que sean astutos y estén alerta para sacar provecho, sufrirán pérdidas. Prosperarán sus prójimos inscrúpulosos y obtienen una ganancia egoísta. En tanto que ellos, aunque traten de proceder estrictamente de acuerdo con los principios bíblicos, no son tan grandemente favorecidos. ¿Ven el futuro estas personas? ¿O tienen los ojos demasiado débiles para ver, a través de la neblina de la mundanalidad, cargas de miasmas que el honor y la integridad no se recompensan con la moneda de este mundo? ¿Recompensará Dios la virtud meramente con éxito mundanal? ¿Tiene sus nombres escritos en las palmas de sus manos como herederos de honores perdurables, de riquezas que son imperecederas? Amigos, les animo que sean fiel a Dios en todas las cosas, incluyendo los negocios. Gracias por acompañarnos esta mañana. Conéctese con Jesús hoy. Haga de eso una prioridad. Que Dios te bendiga. Haga de eso una prioridad.